Hola, vamos a comenzar la segunda clase de Epistemología e Historia de la Química. Vamos a hablar sobre el origen de la filosofía y de la ciencia desde el punto de vista también histórico. En primer lugar tenemos que tomar en cuenta a qué llamamos filosofía, qué es la filosofía. En un sentido etimológico, filosofía viene del griego filo, amor, deseo. Se desea lo que no se tiene, lo que no se posee o se tiene a medias. ¿Qué es lo que hace falta o qué es lo que se tiene poco? La sabiduría, sofía también en griego. Por lo tanto, filosofía sería amor, deseo de la sabiduría o a la sabiduría. La sabiduría entendida no sólo en sentido conceptual o intelectual, sino también fundamentalmente vital, saber vivir. El origen de la filosofía no en el tiempo, sino como motivo que provoca al hombre filosofar, realizar ese tipo de actividad, es el asombro ante la existencia de la realidad, la duda sobre el propio conocimiento y las situaciones límites, como son las condiciones vitales del ser humano, la precariedad de la vida, las circunstancias, los límites, la muerte. Con respecto al origen histórico de la filosofía, los primeros filósofos, o se les llama los presocráticos, porque son los que se sitúan históricamente en Grecia antes de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo muy importante del siglo V, que es el siglo de Pericles, que es el siglo de mayor esplendor de la cultura griega, sobre todo en Atenas. A estos tres socráticos, filósofos anteriores a Sócrates, se los llama los físicos. ¿Por qué? Porque physis en griego significa naturaleza. Quiere decir que son filósofos que les preocupa la naturaleza, lo que hoy llamaríamos las ciencias naturales, nada más que ciencia en sentido amplio o filosofía natural. Se preguntaban por el principio, el arjé de todo, principio material. Los psiquiáticos son los protocientíficos, los protofilósofos. Por ejemplo, el primero de todos, Tales de Mileto, siglo VII y VI a.C. Para Tales de Mileto, el principio de toda la realidad material es el agua. Acá tenemos una cita o referencia de Aristóteles, porque no conservamos los textos originales de Tales de Mileto, sino referencias en textos muy posteriores. Inclusive lo de Aristóteles no conservamos los textos originales, sino copias que se realizaron a finales de la Edad Media. Aristóteles no dice Tales de Mileto. La mayoría de los primeros filósofos consideró que el principio de todas las cosas eran sólo los que tienen aspecto material. En cuanto al número y a la forma de tales principios, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua. Concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas. Por eso concibió tal suposición, además de porque las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Así refería Aristóteles sobre el pensamiento de Tales. Maximandro de Mileto, ya finales del siglo VII y principio del siglo VI a.C., habla de que el principio inmaterial es algo indeterminado, el apeiron, lo que no tiene todavía límite. El principio, arjé, de todas las cosas es lo indeterminado, apeiron. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Este es un fragmento de Anaximandro. Otro presocrático es Anaximenes de Mileto, siglo VI a.C. Para Anaximenes, el principio material de todas las cosas es el aire. Para Pitágoras de Samos, el número. Pitágoras lo recordamos sobre todo en la geometría. El teorema de Pitágoras es muy importante para los presocráticos porque, si bien se refiere a los principios materiales, pero recurre a una entidad, que es la cantidad, es el número, que ya tiene un sentido abstracto con respecto a lo material. Y eso es muy importante para el desarrollo posterior de la metafísica. O sea, vamos saliendo de los principios materiales y vamos proponiendo, a partir de Pitágoras, principios abstractos, inmateriales, por lo tanto. Heráclito de Éfeso. Para Heráclito de Éfeso, el fuego es el principio de todas las cosas. Para Heráclito, todo permanentemente está cambiando en la naturaleza. Todo cambia. Hay una frase de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque cuando se mete por segunda vez, ya el río, las aguas son distintas. El elemento de Alejandría refiere al pensamiento de Heráclito. Este mundo, el mismo para todos los seres, no fue creado por los hombres ni por dioses, es eterno quiere decir, sino que fue, es y será fuego, siempre vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. Todas las cosas son un intercambio por fuego, y fuego por todas las cosas, como bienes por oro y oro por bienes. En cambio, Parmenides de Lea, que es de la misma época de Heráclito, si bien no se conocieron, él patulaba que el cambio era aparente, era un engaño de los sentidos. Para él, la razón impone que no hay cambio, porque la razón, para la razón, el ser es y el no ser no es. O sea, porque el cambio supone dejar de ser lo que se es para ser lo que no se es, y eso desde el punto de vista racional, pensaba Parmenides, es imposible. Por lo tanto, el cambio era una ilusión sensorial, y lo racional era la unidad del ser, que no cambia. Pues vemos la tierra por la tierra, ah, Empeocles de Arigento, para Empeocles de Arigento, toma, inclusive de otras culturas y de presocráticos anteriores, que el principio de todas las cosas son cuatro, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Una frase de Empeocles, pues vemos la tierra por la tierra, el agua por el agua, el aire por el aire celeste, el fuego igualmente por el fuego, destructor, el amor por el amor y el odio por el funesto odio. Interesante porque acá, en este fragmento, Empeocles une no solo una ontología, todo está hecho de estos cuatro elementos, sino también una gnosiología o teoría del conocimiento. O sea, para Empeocles reconocemos que algo es de tierra, porque nosotros también tenemos en nuestra composición la tierra. Reconocemos en la realidad el agua, porque también nosotros tenemos como componente el agua. Conocemos el aire, porque también tenemos aire, los pulmones, por ejemplo. Conocemos el fuego, porque también tenemos ese elemento en nosotros, por ejemplo, la sangre que está caliente. E introduce que la mezcla de estos elementos y la separación, la unión y la separación, se produce por características antropomórficas, como es el amor y el odio. El amor une, el odio desune a los elementos naturales. Leucipo y Emocrito son los que introducen el concepto de átomo en la naturaleza. Átomo significa la negación del corte o la negación de la partición. Para ellos había un momento que la materia no se podía dividir más y a ese resultado le llamaban átomos. La característica que tenían los átomos era que cada uno difería en tamaño, en textura, en color. Y eso es, la combinación es lo que producía la diversidad que era captable después por lo sensible. Ya sea una materia que era amarga, dulce, si era suave, si era áspera. Bueno, dependía también del tipo de conformación hasta geométrica que tenían los átomos. Este pensamiento de Leucipo y Demócrito, el pensamiento atomista, fue desechado por Aristóteles, que es un filósofo posterior. Y la gran autoridad de Aristóteles se mantuvo durante toda la edad posterior de Aristóteles, ya sea en la antigüedad como en el medioevo. Y volvió a aparecer recién cuando nace la ciencia moderna, en el Renacimiento, se retoma el pensamiento atómico. Y por lo tanto también una confrontación con el pensamiento aristotélico.